Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo. Antes de nada, dar las gracias a todas las personas que se están suscribiendo. También aconsejo de que cuando suscribáis, al lado hay un botón que pone un símbolo así de una campana. Tenéis que hacer clic ahí para que YouTube también notifique de cuando se suben nuevos vídeos. Porque si solo apretáis el de suscribiros, YouTube no notifica cuando se suben nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp. Muchas gracias. Vamos con otro vídeo y vamos a hablar en este caso del calcio y de la importancia que tiene el calcio también en el llenado del fruto. Porque sabemos que el principal y que es el nutriente que más consume el aguacate es el potasio. Para lo que la importancia que tiene el potasio, sobre todo en el llenado de la fruta del aguacate. O sea, en que el aguacate se haga grande, que es lo que queremos, que coja peso y para que pase de primera calidad. Porque nosotros lo que vendemos es la fruta, obviamente. No vendemos hojas de aguacate ni madera ni nada. Nosotros lo que vendemos es la fruta, que es lo que nos interesa. Entonces, aparte del potasio, que es importantísimo, como no, tenemos que tener una buena nutrición de potasio en nuestros árboles de aguacate. Pero hay un elemento que también es importante, y no había hecho vídeo, que es el calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Aquí estamos viendo uno que yo utilicé. No es el mejor, la verdad. No recomiendo... A ver, es uno que yo compré porque no había de otro y tal. Pero es que no recomiendo... O sea, pues es calcio. Pero no es el mejor. O sea, que no os llevéis por la marca. La verdad. Porque en verdad se queda medio pastoso y no es el mejor. Pero bueno, es calcio. Tenéis que diluirlo un poco mejor y tal. Hay mejores que este. Entonces, aquí está, bueno, un producto. Estamos viendo que es calcio. Solo calcio, no viene con más nada. Y nada, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el calcio? Pues el calcio actúa, es parte de la pared celular de las plantas y del fruto. Aparte de eso, el calcio ayuda a la formación de raíces. Importante también. Y sabemos que es un elemento bastante importante para el aguacate, el calcio. También decir que un exceso del calcio puede dificultar la absorción de potasio. Que lo sepáis. Pero a ver, tenéis que aplicar bastante. Pero si hace tiempo, por ejemplo, que no aplicáis una abonada con calcio. Y más, por ejemplo, en las fechas que estamos. Que ya era para haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán. Entonces, os recomiendo hacer una abonada con calcio. A ver, el calcio ayuda. Vamos a ver, por ejemplo, a ver, para que me entendáis. Lo que hace el calcio, por ejemplo, es que cuando nosotros estamos aplicando potasio, ¿no? O sea, el aguacate tiende a coger la grasa, ¿no? Y tiende a crecer. Porque sabemos que el potasio es el elemento que más va a consumir nuestras plantas de aguacate. Es el potasio. Pero, por ejemplo, cuando va llenando esa fruta, cuando se va haciendo más grande, lo que es la cáscara de la fruta, por ejemplo, toda esa célula, esa división celular, todo eso, ayuda mucho el calcio. Entonces, ayuda también a que la cáscara vaya cediendo y, en consecuencia, el fruto, nuestro aguacate, se vaya haciendo más grande. Entonces, fijaros la importancia que tiene también una buena nutrición con el calcio para que nuestro aguacate sea más grande. O sea, es importante, ¿no? Bastante importante. Y, ¿qué más decir? Aparte de también de todo, no nos podemos olvidar de todos los nutrientes, pero en este caso, en este vídeo, pues lo que quería hablar era en específico del calcio. Que eso, lo que acabo de decir, que ayuda cuando nosotros estamos aplicando potasio, porque ahora estamos aplicando y debemos de haber estado aplicando desde hace meses, pues, cantidades elevadas de potasio. Aquí estamos viendo una planta que no está muy bien, tiene mucha punta quemada, es también por el frío, el viento y también puede ser por un déficit de potasio, porque me salió que también le he subido mucho la dosis de potasio, porque me salió el potasio un poco bajo. Y decir que es que consume bastante potasio las plantas de aguacate. Para que no os quedéis cortos, tampoco nos podemos pasar. ¿Y cómo nos ayudamos de esto? Pues, siempre mirando nuestras analíticas de hoja y de tierra también, ¿no? Pues, nada, eso, que aparte de ayudar también con la fruta, que es lo más que va en este vídeo, daros cuenta también un dato, decir un dato que vi en un estudio, lo vi aquí en internet, que un estudio hicieron en Sudamérica, no me acuerdo de en qué país era, que comprobaron que las plantas se enfermaban mucho menos de fitóstora, teniendo unos buenos niveles de calcio en la planta. O sea que es bastante importante este elemento, aunque sea un elemento secundario, porque sabemos que los elementos primarios son los tres de nitrógeno, fósforo y potasio, después tenemos calcio, magnesio y azufre, que son elementos secundarios, y después tenemos los microelementos, ¿no? Pero el calcio, entre ellos, es bastante importante en lo que es la nutrición del aguacate, para que lo tengáis en cuenta. Y ese dato muy importante, que se comprobó que plantas bien nutridas con calcio tenían mucha menos tendencia a enfermarse de fitóstora, por el tema, será por la raíz, porque ayuda mucho a la creación de raíz, junto con el fósforo, el calcio. Entonces, ojo al dato con esto. Y nada, que ayuda también al crecimiento de lo que es la fruta. Al haber mayor división celular y todo esto, pues hace que la fruta pueda crecer más junto con el potasio y junto con un poco de magnesio. También es importante un poco de magnesio también en la parte también del crecimiento. Pero no tan, yo diría hasta que más importante el calcio. Pero bueno, hay que hacer también alguna aplicación de magnesio. Que no suelen venir muchos abonos con el magnesio tampoco. Por ejemplo, en esta zona, y yo no sé si en toda Canarias, no me voy a arriesgar, pero suelen haber partes en Canarias que viene el agua un poquito alta en magnesio. Eso también nos favorece a no tener mucha deficiencia de magnesio. Pero aparte de eso, hay que hacer alguna aplicación de magnesio también. Pero bueno, en este vídeo estamos hablando del calcio. Y nada, más que nada, eso era lo que quería decir. Ah, también decir que en pH, donde la tierra es ácida, suele haber bajos niveles de calcio. Por ejemplo, en mi terreno es ácido, un pelín ácido. Y también lo que hacemos para subir el pH, aprovechando el vídeo y también decirlo, ir dando datos, para subir el pH de la tierra, o sea, si tenemos una tierra ácida es que tenemos un pH bajo. Para subirlo lo que utilizamos es carbonato cálcico, que eso es calcio. Vienen unos sacos, es barato, más o menos económico. Y se aplica en el suelo, espolvoreado en el suelo. Y eso lo que ayuda es a subir el pH. Decir que eso también, en sitios donde llueve, donde yo tengo mis árboles de aguacate, en estas fechas llueve, llueve bastante. Y claro, todas estas lluvias también lo que hacen es desplazar todos los nutrientes. Es que desplaza todos los nutrientes. Entonces, por eso yo hasta ahora en invierno, en vez de abonar una vez al mes, y también como mi analítica me ha salido un poquito baja, pues estoy casi que abono cada dos, tres semanas, meto algún producto y estoy abonando así. Pero también por mis analíticas. Ustedes, cada finca es diferente. Y hasta aquí mismo en Canarias, que tenemos los microclimas, que te mueves en unos kilómetros y ya es otra tierra y otro clima. O sea, esa es la particularidad que tenemos aquí en Canarias. Entonces, tenemos que guiarnos también por los análisis de tierra y de hoja, porque no puedo dar datos excesivos a todo el mundo. Pero sabemos que en sitios donde llueve bastante, que las tierras suelen ser ácidas, un poquito ácidas, pues también se van más los nutrientes, se van más las sales y entre ellos el calcio. Entonces, tenemos que aplicar quizás un poquito más de abono que en tierras que sean alcalinas, sobre todo el calcio, porque lo lava bastante la lluvia, ¿no? Se van las sales para abajo y, claro, sabemos que las raíces del aguacate principalmente son los 30-40 primeros centímetros, son todas las que más nutrientes absorben de la planta. Bueno, para no hacer el vídeo más largo, espero que les haya servido el vídeo. Y nada, que sepáis que es bastante importante también para el llenado de la fruta. Un saludo.